¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Hoy te voy a mostrar cosas que podés hacer con este tipo de motores que seguramente no lo sabés. Haciendo unos cambios de configuración, lo reconvertimos al motor y te puede servir para un montón de proyectos. Vamos con el video. Bueno, primero te voy a mostrar los motores que voy a usar para las pruebas. Ambos dos motores son de lavadora o lavarropa. Yo cuando los muestro, muchos me dicen que no, que no son motores de lavadora. Sí, son de lavadora. De hecho, los saqué de dos lavadoras que desarmé. Así que vamos primero con este. Vamos a mostrar la etiqueta. Fíjate, ahí dice 220, 240. Después dice 50 barra 60 Hz. Está borrado ahí, pero bueno. Y abajo dice las revoluciones. Dice 12.000 revoluciones, 380 watts. Y ahí dice algo más, pero no lo distingo. Y este, ya se ve en tamaño, es un poquito más grande. Fíjate. A ver, también es más pesado. A ver, vamos a acercarnos. Ahí está. Este está bueno, 17.000 revoluciones. Un poco más que el otro. Ahí dice también 50 Hz, 230, 240 volts. Lo que tiene, bueno, estos motores, ambos dos, es que traen este conector, donde están separadas todas las conexiones. ¿Qué quiero decir con esto? En este, por ejemplo, a ver ahí. Tenemos siete cables. Bueno, dos cables son de acá, del tacómetro este que está acá, que es para medir a qué velocidad está girando el motor. Después tiene el cable de tierra o masa, que es este. Y después vienen los del motor. El motor, como ya les dije antes, es un motor universal. Acá están las escobillas o carbones que van al colector del rotor. Y acá sale un cable negro, que es este que está acá. Y del otro lado tiene uno de color gris, que es ese. Si te fijás, vienen acá, acá está, negro y gris. Del otro lado le pusieron otro color, bueno, no importa. Y lo mismo con el estator. El estator son dos bobinas, tiene una acá, la otra está abajo, pero no se ve. Ahí está, no se ve. Están unidas en serie y salen dos cables que son estos de acá abajo, que corresponden a estos dos. Al venir esto así, me permite hacerle diferentes configuraciones al motor, sin tener necesidad de desarmarlo. Así que para mí eso está buenísimo. Para identificar un poco mejor las cosas, le puse al rotor. Los cables que van al rotor son estos dos marrones. Y los que van al estator son estos dos celestes. Después que lo soldé, ahí lo está soldado, me di cuenta que en este tiene así, marrón y celeste. Pero en este es al revés. Los celestes van al rotor y los marrones van al estator. Pero bueno, no importa, yo lo aclaro después en el video. Así que bueno, vamos con los diagramas. Y los diagramas vamos a ver de configuración las típicas que suelen tener estos motores. Que es la configuración serio-paralelo. Y después vamos con las pruebas. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando recién. Acá tenemos el diagrama de lo que sería un motor en paralelo. Un motor de continuo en paralelo. Fíjense, tenemos diagrama y esquema. Acá está lo que yo les decía recién. Acá está el estator unido con la otra bobina del estator. Entonces tenés dos cables. Esos dos cables se conectan con los cables del rotor. O sea, los que vienen de las escobillas. Y ahí tenés una configuración en paralelo. En lo que sería un motor serie, esta sería la conexión. Fíjate, tenemos una de las bobinas del estator. Va conectada con la otra. Y de esa bobina sale una conexión que va al colector del rotor. Y la otra pata del colector va directa a la fuente. Entonces, claramente, acá tenés el diagrama. Lo podés ver. A esto se lo llama conexión en serie. Esta es la conexión más común que traen estos motores que les mostré yo recién. La de conexión en serie. Lo primero que vamos a ver, que va a ser lo más curioso para muchos que no lo van a poder creer. O inclusive los que no me conocen me van a decir que es falso. Acordate que te dije que azul estator, marrón rotor. Bueno, voy a agarrar una batería, esta que está acá, una sola. Es una batería de 12 volt. Ahí está. 12 volt, 7 amper. Y voy a conectar esta batería de 12 volt. Acordate que el motor era de 220 volt. Al rotor solamente. Acá al estator. Vamos a dejar los cables acá para que se vean. No le vamos a conectar nada. Y fíjate que es lo que pasa. Conecto. Y empezó a andar. A ver, vamos a moverlo un poco. Para que vean que no hay ningún cable escondido. Que no hay nada. Acá del otro lado. Ahí está. Fíjate. Funciona. Bueno. Y, ah, pará. Ya que estamos te voy a mostrar algo. Mirá. Te lo muestro. Gira. Esto es sentido antihorario, ¿no? Y si invierto los cables. Gira. En sentido antihorario. No cambia el sentido. Bueno. Esto, en realidad. Si bien funciona. Y nos sirve para probar si anda el rotor. Independientemente del estator. Esto se llama embalamiento de un motor. ¿Qué quiere decir? Primero. ¿Por qué funciona? Funciona porque hay algo que se llama magnetismo remanente en el estator. O sea, queda un campo muy débil. Un campo magnético muy débil acá. En el estator. Y eso me alcanza como para que el motor gire. Pero cuando yo le conecto acá la fuente. Lo que hace. El motor en realidad. Es consumir la máxima corriente que va a poder. Y lo traduce obviamente ahí en las revoluciones que ustedes vieron. Pero no tiene mucha fuerza que digamos. Y es un efecto no deseado. Que hasta puede ser peligroso. Que se llama embalamiento de un motor. Acá como estamos trabajando con baja tensión no pasa nada. Pero si fuera en otro escenario. Lo más seguro es que se rompa el rulemán. Y que puede llegar a salir alguna parte del rotor despedida. Así que digamos que no es un efecto deseado. Bueno. Para que vean un poco mejor el efecto. Traje acá el amperímetro. Para que veamos el consumo. Y como verán hay dos baterías. Están puestas en serie. Así que probamos con 12. Y después con 24 volt. Los cables acá están del estator. Fijate que están sin conectar. Primero. 12 volt. El consumo. Y ahora nos vamos a 24 volt. Aumentaron las revoluciones. Obviamente que se escucha en el sonido. Y tenemos 2.10 más o menos. Fijate ahora el agregado que hice. Al estator lo vamos a alimentar con una batería. A ver si se ve ahí. Es una batería de 6 volts. Una batería bastante chica. Y agregué este tester que está acá. Que está puesto como amperímetro. Fijate. Lo puedo conectar ahora. Ahí está. Ahí está conectado al estator. Ese va a ser el consumo. 1.8. 1 amper con 8. Y vamos a conectar el otro. Que es este que está acá. Al rotor. Va a empezar a girar. Fijate. Y después una vez que arranque. Que esté girando. Que hace mucho ruido. Voy a conectar el estator. Ahí está. Y ahora conectamos el estator. Y fíjate que es lo que pasa. Fijate. Cayeron las revoluciones. Porque ahora hay un campo magnético. Alrededor del rotor. Que antes no estaba. Fijate como cae el consumo en el rotor. Y bueno. Este ya lo habíamos visto. Que era fijo. Y ahora lo que ganamos. Es que bueno. Bajaron las revoluciones. Pero ahora el motor tiene fuerza. Antes no tenía fuerza. Antes con la mano lo podías detener si querías. Pero ahora tiene bastante fuerza. Vamos a pasar de la batería esta. De 6. A una de 12. Para que vean qué es lo que pasa. Antes de pasar a la prueba con 12 volt. Me olvidé de mostrarles algo que es fundamental. Fíjense. Cuando yo lo energizo solo el rotor. Fijate. Gira en sentido antihorario. Y ustedes vieron que cambiando los cables de lugar. Igual seguía girando en sentido antihorario. Bueno. Vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a cambiar la polaridad del estator. Para que vean qué es lo que pasa. Fijate. Ahí está directo. Ahí está como estaba antes. Fijate que cae acá la corriente. Bajan las revoluciones. Bueno. Ahora lo soltamos otra vez. Y damos vuelta la batería. Ahí está. Fijate. Mirá cuando hago el... No sé si lo llegaron a ver. Cuando hace el cambio de giro. Cómo se dispara la corriente. Ahí está. Vamos a dejar que se estabilice. Y ahora lo conecto. Y fijate este. 7 amper. Porque lo tiene que detener. Y hacerlo girar para el otro lado. Así que bueno. El... Ah. Fijate que acá. Te pone negativo. Porque está al revés. ¿No es cierto? La forma de cambiar el sentido de giro. Es invirtiendo la polaridad. Ahí en el estator. Con esta configuración. ¿No es cierto? Ahora sí. Vamos con la prueba de 12 volts. Ya cambié la batería. Ahora esta es de 12 volts. Saqué la de 6. Y vamos a energizar. Esto lo puedo hacer sin encender el motor. Fijate. Ahí. Conecté. La batería de 12 volts al estator. Fijate. Antes el consumo era de 1.8. Ahora es 3.7. Fijate cómo notablemente. Aumentó el consumo de corriente en el estator. Al subir el voltaje al doble. Y ahora sí. Vamos a energizar el rotor. Acá. Bueno. Ahí está. Fijate. Los mismos valores de antes. Y ahora le conecto el estator. Energizo el estator. Mejor dicho. Fijate. Ahí. Cae el consumo en el rotor. Y bueno. Esto ya lo habíamos medido. Esto es fijo. Esto no varía. Si yo acá por ejemplo. Fijate. Le pongo un poco de presión al motor. Fijate que. El consumo. Sube. En lo que es la alimentación del rotor. Pero la del estator. Pero la del estator. Siempre. Es la misma. No varía. Fijate. Mirá. Fijate lo que hice ahora. Puse esta fuente que está acá. Que es una fuente step down. Creo que esta era de 6 amperes. Una cosa así. Le voy a conectar la batería de 12 volt. Y voy a regular la tensión en el estator del motor. Para ver qué pasa. Acá agregué un voltímetro. Esto nos va a estar midiendo. La salida a la fuente. De la fuente esta de step up que agregué. Fijate. A ver. Ya la puedo conectar. Fijate. Ahí ya está conectada. Mirá. 12.8 volt. Esos son volt. Y fijate. Una corriente muy baja. Ahora lo que voy a hacer es. Activo. La alimentación en el rotor. Ahí está. Fijate. Ahí tenés los valores. Y ahora lo que voy a hacer es. La voy a regular desde acá. A ver. Tengo que tener cuidado de no desconectar nada. Fijate. Bajo la tensión. Ahí. Ese ruido. Ahí está. Me estaba tocando justo la cinta. Fijate. Bajé un poco la tensión. Aumentó las revoluciones. Ustedes lo pueden escuchar. Acá cayó la corriente. Acá aumentó un poco la corriente. Igual esto. Ah. Tiene para apagarla. Mirá. Ahí la apagué. La fuente. Fijate. Cero. La prendemos. Y ahora voy subiendo el voltaje de a poco. Fijate. A ver. Ahí está en 6 volts. Más o menos da los mismos valores que estábamos haciendo antes con la batería. Y ahora vamos a subir a... Vamos a poner 8. A ver. 8 volts. Un punto intermedio. Mirá cómo sube la corriente. Y podemos llegar hasta los 12. Bueno. 11. 40. Eso es lo máximo que me está dando la batería. Hay que ponerla a cargar un poquito. Así que mirá cómo variando la... Vamos a dejarlo ahí que hay hace poco ruido. Variando la tensión en el estator. Podés variar las revoluciones. Y por supuesto la fuerza del motor. ¿No es cierto? Cuando el campo del estator sea más fuerte. O sea, esté alimentado con una tensión mayor. Va a ser más fuerte. Va a tener más fuerza. Pero va a tener también menos revoluciones. Ahí está. Y lo apagué. Ah, no. Se desconectó un cable. Ahí está. Se me había salido el cable de acá atrás. De la batería. Bueno. Sigamos con las pruebas. Este es el hermano mayor del que está atrás. Que también es un motor de lavadora. Es más o menos igual. Lo único que es un poquito más grande. Aquel de atrás era de 12.000 revoluciones. Este es de 17.000. Pero hace más o menos lo mismo. Lo único que consume un poco más de corriente. Mirá. Te lo voy a conectar. Lo conecto solamente el rotor. Ahí está. Fíjate. Ahí arrancó. Ahora se va a estabilizar. Fíjate. Ahí llegó. Está con 24 voles. Esta que está acá. Esta no está conectada. Ahí está. Y acá tengo la batería de 6 volt. Para conectársela al estator. Como hacíamos antes. Fíjate. Se la conecto. Y ahí mirá cómo cayeron las revoluciones. Y cómo cayó también el consumo de corriente. Y obviamente este tiene muchísima más fuerza que aquel. Es más grande. Ahí está. Ahí está embalado. Y ahí está con el campo del estator magnetizado. Bueno. Vamos a desenchufarlo para que no haga ruido. Cortamos acá. Mirá. Ya que estamos acá. Vamos a agregar una prueba más. Mirá. Hay 1, 2, 3, 4 baterías de 12 volt. Que suman 48 volt. Porque están conectadas en serie. Le voy a aplicar esos 48 volt. Al rotor de este motor. Pero no así como veníamos haciendo en vacío. Primero voy a energizar el estator con la batería de 6 volt. Ahí. Vamos a hacerlo ahora. Acá está el cable. Conectamos. Fijate. Y acá tengo. Le puse el amperímetro al estator. Fijate. En 6 volt. 3 amperes está consumiendo la batería. Y ahora conecto. Que es este cable de acá. Allá en el fondo de las baterías. Mirá. A ver. Ahí tenés 24. Ahí tenés 36. Y ahí tenés 48 volt. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Bastante estable. No hace ningún ruido. Tiene bastante fuerza. Fijate. Igual que el otro. Lo único que consume. Al ser más grande este motor. Y tener otro bobinado. Consume en 6 volt. El otro consumía 1.8. Este está consumiendo 3.1 amperes. Y lo que vamos a hacer ahora es desconectar la batería. Esta que está acá. Esta es la de acá de 6 volt. Ustedes van a ver que cuando la desconecto acá esta corriente se va a caer. Y lo que quiero que vean es cómo se dispara la corriente en el rotor cuando el motor está embalado. Fijate. Ahí lo desconecto. Bueno. Increíble. Ahí vieron un pico de G-Bot. 10 amperes. No lo supero. A ver. Vamos a probar. Una vez más. A mí me pareció ver 17. 17 amperes. A ver. Una vez más. Bueno. Va variando. 11. Pero sí. Yo después voy a poner el video más lento. Pero yo vi 17. A ver. Vamos a ver una vez más. No. Bueno. Eso. A ver. Vamos a detenerlo. Eso es lo del efecto no deseado del embalamiento de motor. Que tengan que tener cuidado. Si van a hacer una configuración así. De que estén separados el rotor y el estator. Que el estator nunca pierda la energización. ¿No es cierto? Porque si no pasa eso que se dispara. Acá estamos trabajando con 48 volts. Pero si estuvieses trabajando con más tensión. Se dispararía. Bueno. El consumo corriente. Las revoluciones. Y el motor se podría dañar. Inclusive podría romperse físicamente. Y salir a alguna parte despedida. Así que. Mucho cuidado con esas pruebas. Bueno. Ahí ya hicimos todas las pruebas. Todas las mediciones. Lo pudieron ver. Yo no sé si en la vida real existe esto de alimentar por separado el estator y el rotor. Como les dije ya un montón de veces. Hay que tener mucho cuidado. Cuando el motor se embala. Cuando no tiene alimentación en el estator. Ustedes lo vieron que empezaba a girar a altas revoluciones. Puede ser muy peligroso. En este caso que estamos usando motores de 220 volts. Conectados a 48 que fue lo máximo. Ahí no habría problema. Pero ténganlo en cuenta que sí puede ser peligroso. Lo que sí existe. Que sí se hace. Es. Se configura el motor. Como motor en serie. Y le ponen un reóstato. Al campo del estator. Hay tres maneras de hacerlo. Y acá estoy viendo que hay otra que le ponen un reóstato al campo del rotor. Fijate. Mirá. Ahí está. Bueno. Eso sí se hace. Lo otro que hice yo no sé. Reóstato para el que no lo sabe. Es como si fuera un potenciómetro. Pero que puede soportar más corriente. Este documento está muy bueno. Quédense tranquilos. Se los voy a dejar en la descripción. Está bueno porque está completo. Está bien explicado. Con palabras simples. O sea. No profundiza técnicamente. Pero te dice todo lo que necesitas saber. Y no son tantas hojas. Así que al que quiera saber más. Que le interese. Ahí se lo dejo. Léanlo. Vale la pena. Así para lectura nocturna. Como yo que antes de irme a dormir siempre busco algo así para leer. Así que bueno. Espero que les haya servido. A mí ya se me ocurrieron unas cuantas aplicaciones que puedo usar con esto. Siempre con responsabilidad. Ya les dije. El embalamiento no es un efecto deseado. Y bueno. Cualquier duda o consulta. Como siempre me la dejan acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.